Hola, buenos días. Hoy lunes nos hemos venido al Peñón. Mira qué playa más bonita, qué rincón más chulo. Tenemos viento del sureste fuerte. Aquí justo está resguardado del este sureste. Vamos a ver la bandera, la icurriña. Está sureste-este. Aquí en el Peñón hay horitas de alrededor de medio metro, un metro, la serie. Aquí no afecta tanto el viento, lo que pasa es que si miras más al horizonte, está tocado de borreguitos. Ahí se ve al fondo. El sol acaba de salir hace un ratito y hoy va a ser un día nublado, con viento del sur mantenido sureste fuerte durante todo el día, así que en algunas zonas era un poco desapacible. Nubes altas. Nubes altas. La serie tarda bastante en llegar. Hay tiempos de espera que te puedes quedar frío. Ahí están los molinos, aprovechando el viento para coger energía. El sopea y medio metrito, la serie en metro. Ahí vienen las series. Vamos a esperar un ratito a ver si viene una serie. Aquí no afecta tanto el viento porque está resguardado con el Peñón, con los montecitos, pero sí que se nota así el toque del este. Vamos a ver si está muy bien aquí en la playa. Prontito. La marea ya empezó a bajar. Ahora son las 8 y 23. Está ya la marea bajando. No se ve. Ya está bajando. Y nada. Parece que no viene serie. Va, corto ya la... Ahí se ve al fondo, mira. La triangular. Es eso de ahí. Lo que está rompiendo atrás. Está bonito. El sopea, hay hueco. Mira, ahí va. Atrás está rompiendo bonito la triangular. Con offshore. El sopea le cuesta un poquitín más. Bueno, pues... Nos despedimos desde Sopelana. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego. Luego haremos un vídeo con mejor calidad. Gracias. Agur.